Y hoy nos reunimos con las personas que más queremos y también recordamos a las personas que más hemos querido y que ya no nos acompañan. Hoy es un programa especial, un programa en el que vamos a evocar a dos grandes personajes que nos acompañaron en algún momento aquí en el estudio. Ha muerto esta semana y me ha afectado profundamente el empresario teatral argentino Ricardo Ford. Era un personaje extravagante y genial y ha muerto con sólo 45 años. Él estuvo en el programa hace un par de años y a continuación vamos a recordar aquella entrevista. Más adelante, unos fragmentos de una conversación que tuve con el valiente demócrata venezolano Eric Eckwald, que ha fallecido de cáncer de páncreas la semana pasada en Caracas. A continuación, la entrevista con Ricardo Ford, que en paz descanse. Ricardo Ford nació el 5 de noviembre de 1968 en Buenos Aires, Argentina. Heredero de una de las fortunas más grandes y sólidas de su país, la fábrica de chocolate de Belfort, desde niño concibió su sueño de Playboy como miembro del activo Jet Set Internacional. En los últimos años se ha convertido en toda una celebridad mediática, acaparando las primeras páginas de los periódicos y revistas, no sólo con su reality show, donde ventila su vida llena de excesos y escándalos, sino también en el teatro, con dos de las más ostentosas producciones que se hayan presentado. Ha despertado extremas pasiones, muchos se pelean por un autógrafo, otros se esconden para no verlo. Se define como un hombre transparente y auténtico, sólo se satisface a sí mismo. Enfrenta a los grandes titanes de la televisión argentina sin miedo, de frente y a todo grito. No obstante, anda acompañado de varios guardaespaldas al mejor estilo de Hollywood. A todo le pone preso y asegura tener con qué pagarlo. Un aplauso para el gran Ricardo Ford. Ricardo, adelante, por favor. Gracias por venir y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un honor recibirte. Feliz año, porque... Feliz año. ¿Cómo pasaste las fiestas? ¿Dónde recibiste el año? En Mar del Plata, en Buenos Aires. Es tan lindo Mar del Plata. Sí, hermoso. Tengo la obra ya Fortuna, que estoy haciendo. Bueno, sí, me enteré. La comedia musical. Gran éxito, ¿no? Espectacular, increíble. Enhorabuena, te felicito. Muchas gracias. Y en la obra, tú no sólo eres el productor, el que ha montado en escena la obra, sino que tú participas de ella. Soy el productor y, bueno, soy el personaje principal, por supuesto. Es una comedia musical, donde canto, bailo, actúo. Eso hay 18 personas arriba de escena, así que es bastante gente. Te felicito. Muy divertido. Muchas gracias. ¿Y en Mar del Plata te quedas en el Costa Galana o tienes una propiedad tuya? No, no. Alquilo una mansión muy importante que hay allá, que es el segundo año que la alquilo. Y ahí somos como 20 personas que vivimos allá adentro, junto con mi seguridad y mis hijos y las niñas. Ha de ser divertido. Ha de ser divertido. Es muy divertido. ¿La obra está todavía en cartelero en Mar del Plata? Sí, mañana, jueves, es el último fin de semana, jueves a domingo. No dejen de ir a ver, Fortuna, quienes nos están viendo y quienes van a tener la fortuna de estar en Mar del Plata este fin de semana, ¿no? Este fin de semana y después descansamos en marzo. Y en abril ya empezamos en Calle Corrientes. Ah, ¿la llevas a Corrientes? Por supuesto, claro. Por supuesto, claro. En Calle Corrientes es lo más importante que hay en Argentina. ¿En qué teatro vas a estar? En el premier. Ah, bueno, pues en el teatro... Sí, sí, sí. Así que vamos a estar todo el año ahí. Por todo lo alto. Y es un año bastante complicado para mí, porque bueno, ya sabes que me he bajado del bailando por un sueño. Lo sé. Esto te iba a preguntar porque estoy al tanto además de lo que pasó hoy, de... Yo me voy de Argentina siempre, tiro una bomba y lo dejo todo el otro. ¿Qué ha pasado? Digamos, ¿tu relación con Marcelo Tinelli se ha deteriorado, se han distanciado? No, lo que pasa es que este año ellos pretendían poner a una persona... Expliquemos a la gente que bailando por un sueño es como Dancing with the Stars acá. Correcto. Como bailando por un sueño que también... Es el programa que acapara el prime time en Canal 13. Correcto. Y el programa en el que tú además le diste unos ratings espectaculares, ¿no? Yo era jurado del bailando por un sueño y, por supuesto, siempre ponen o me pasan cosas que hacen que ciertos personajes se peleen conmigo y eso hace subir el rating. Entonces este año Marcelo quiso poner a un personaje que yo me había... que yo le había inventado a ese personaje. ¿Qué es la mole? No, 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 no la mole ya venía. Ah. Ya vamos a llegar ahí, espera. Ya. Y quisieron poner a este personaje para que se pelee conmigo este año y tenga... Ray Tip es un personaje que no baila, no canta, no nada. Es un personaje que yo inventé mediático y ni siquiera. Este... Y eso me dio un clic en la cabeza que dije yo no quiero estar otra vez todo el año sentado como jurado y peleándome o discutiendo con los que me ponen ellos para que yo discuta, para que el rating se levante. Y que después la gente termine diciendo que Ricardo se pelea con todo el mundo. Porque en realidad no es que tú te quieras pelear sino que ellos se inventan las peleas para que... Se arman personajes y por supuesto todo lo hacen llevar y como yo soy un personaje de ese bailando me meto en la pelea también porque eso hace que sube el rating. Pero de alguna manera sentías que estaban manipulándote o colgándose de tu fama. Simplemente al hacer eso la gente terminaba tal vez no gustándole mi personaje porque yo seguía siendo el malo de la película. Te hacían el perfil de un conflictivo. Y yo nunca, que yo me peleaba sino que me ponían la gente para pelearme y yo me defendía. Claro, claro, por supuesto. Entonces decidí este año, dije, bueno, yo tengo la plata para hacer mi propia producción. Entonces decidí hacer Fortuna 1, que es la primera versión de Fortuna que le hicimos el año pasado en Barre Plata, hacerla en unitario, hacerla en un sitcom. Ah, vas a hacer, digamos, ¿esto que vas a hacer en el teatro premier es un sitcom? No, lo que se hizo Fortuna 1, esto es Fortuna 2, Fortuna 1 se escribió para Tira. Ah. Perdón. Y la cambiamos para Teatro. Entonces lo que voy a hacer ahora es alquiler los estudios Pampa, que son los estudios del cine más importantes de Buenos Aires. Y voy a hacer el sitcom de Fortuna, que se acerca a este millonario excéntrico y que tiene varias novias y va a ser un poco tipo de dinastía, pero más cómico, ¿no? Bueno, bueno, promete, promete. Y también voy a hacer un programa semanal, un big show, al estilo La Rai, donde va a haber un personaje o una cantante o un personaje semanal, donde va a tener que hacer varias cosas, como hacer un musical conmigo, un sketch conmigo, una entrevista, y varias cosas. Pero al mejor nivel La Rai, con una fotografía increíble. Bueno, estupendo, estupendo. Estás lleno de proyectos. Digamos, me queda claro, porque tú eres un hombre inmensamente rico, que tú no haces nada de esto por dinero. Lo haces porque te apasiona. De modo que, ¿se podría decir que tu vocación es la de ser actor o la de ser un... A mí, mi vocación es cantar. Yo he cantado toda mi vida. Esto de la actuación lo he encontrado ahora, lo he descubierto ahora, y lo que he descubierto ahora es la producción. Te gusta ser un productor de espectáculos. Me encanta ser productor, y aparte la comedia musical, que mostraron una parte recién ahora... Lo vi, lo vi, sí. Está inventada por mí, el libro es inventado por mí, la escenografía está diseñada por Feijó, pero también con mis ideas, la iluminación, yo me meto en todo como productor. Y también lo que me gusta es dar la oportunidad a actores nuevos y a gente nueva a llegar al teatro y a llegar a la fama. Eso me encanta también. Ahora, ¿y Tinelli cómo ha tomado esto, que ya no vas a estar en su programa este año? Creo que a muchos no le habrá caído bien. ¿Son amigos, Marcelo, y tú? No te voy a decir que somos amigos, pero hablamos seguido. Pero se ha enfriado un poco la relación. Exactamente, que yo soy un elemento muy importante en el rating de ese programa. Y no te quería perder. No, bueno, yo lamentablemente... ¿Pero ya es un hecho todavía? Sí, no, no, lo mío es un hecho. O sea, ¿qué harán ellos para tratar de retenerme? No sé, pero con lo que pasó hoy pasó algo muy importante. Esto es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasó con La Mola? La Mola había prometido ser un donativo de... La Mola es un personaje argentino que lamentablemente yo estoy muy en desacuerdo porque creo que es un ejemplo, muy mal ejemplo para la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué crees que representa? Porque es una persona que no tiene educación, pero tampoco sería malo no tener educación porque hay gente que no tiene educación. Porque no tuvo oportunidades. Por falta de oportunidades, por falta de dinero, por lo que sea. Pero no tiene respeto, no tiene códigos, no tiene... no educación, no tiene... Es un poco patán, ¿no? Es una persona que habla y insulta o se saca los mocos en el aire y los tira o se muerde las uñas y las escupe. Ya, ya, que ser vulgar es ser gracioso. O insulta mucho cuando está en cámara sin saber que hay un montón de gente, chicos, que pueden ver ese programa. Y por más que en tu provincia o en tu lugar se habla de esa forma, hay cosas que cuando están frente a la cámara tienen que cuidarse. Yo, yo, mira, yo he hecho todo por rating, pero nunca me he sacado los mocos y se los he tirado al público. Yo te puedo asegurar que este tipo lo hace. ¿Está hablando con vos? No se puede hacer eso en televisión, Ricardo. Y empieza a morderse las uñas y ya se escupe. No, pues eso no se puede hacer. No, eso es tremendo. Entonces, para mí me parece un mal ejemplo. Y de este señor, que aparte no baila y estaba en el bailado por un sueño como concursante, que no baila porque no sabe bailar, es un boxeador, ha ganado el bailando por un sueño. Se ha hecho de este señor, que no tiene ni talento, ni educación, ni respeto por la gente, se ha hecho un ganador en la sociedad argentina. Y me parece desastroso eso, me parece muy mal. Y el escándalo de hoy... El escándalo fue que... ¿Estaba en la música? ¿Estamos girando al corte o...? No, pero lo podemos resumir, lo podemos... Mirá que es para largo, ¿eh? Entonces vamos a la publicidad. Lo dejamos en este... Ya veo que eres un buen productor en televisión. ¿Estás atento a los detalles? Nos contamos todo lo que pasó en el próximo capítulo. ¡Ja, ja, ja! ¡Regresamos! Estás atento, estás atento. Que es probablemente la celebridad, el personaje más de moda en la Argentina en estos tiempos, ¿no? Así parece. Lo cual no te disgusta. De moda me suena como que pasa. A mí de moda, la cosa de moda, yo no creo que soy de moda. Creo que tengo la capacidad para perdurar y para hacer las cosas que hago bien. Y por eso ya lo demostré en dos obras de teatro que ya hice. Y de hecho, eres ya famoso hace cuánto tiempo. No, mira, mi carrera data de un año y medio. Pero un año y medio muy intenso. Muy fuerte. Muy intenso. Muy fuerte. Y hoy no ha sido la excepción porque nos ibas a contar el escándalo que se desató a raíz de una promesa que hizo la mole en el programa de Kinelli. Correcto. Este personaje de la mole, yo soy jurado del Bailando por un Sueño. Este personaje ganó el año pasado. Sin tener méritos para ganar en tu opinión. Sin ningún mérito. La mole, expliqué a la mesa pública, es un boxeador que yo estoy muy desacuerdo en su forma de ser. Es una persona que no tiene... Es un mal educado, no para hablar. Es un grosero para hablar. Es un mal ejemplo para mí, para la gente. Y encima no tiene ningún talento y está en el Bailando por un Sueño. Y ganó el Bailando por un Sueño. Entonces, la Argentina hizo de este hombre un ídolo, una cosa que yo estoy muy desacuerdo. Y el ganador del Bailando por un Sueño tiene que estar bailando por un sueño que se lo tiene que cumplir a una entidad o a una escuela o a un... Algún tipo de obra benéfica de caridad. Correcto. La mole, el sueño de él era cumplirle el sueño a un comedor de chicos muy humilde, que está justamente en su provincia, en Córdoba, en Belleville. Y los chicos necesitaban de todo, hacer baños nuevos, darle comida, guardapolvos, un montón de cosas. Y él como concursante del programa había prometido, se había comprometido. El que gana el concurso, Ideas del Sur tiene que cumplir, y aparte el soñador que es él, el artista, tiene que también ocuparse del sueño. Ocuparse de ir al lugar, de preocuparse por estos chicos, de ver qué necesitan. Y aparte de la ilusión que tenían estos chicos de conocerlo, de que él estaba luchando para que ellos puedan recibir esta donación. Bueno, esto fue en diciembre, donde terminó el programa, y él ganó. Yo me entero hace una semana que este sueño no fue cumplido. Que la mole, mole nunca apareció por este comedor, nunca habló con los chicos, nunca habló. Pero han pasado dos meses, han pasado dos meses. Pasaron tres meses, el señor está actuando en Carlos Paz, que es Córdoba, que queda muy cercano. ¿No llevó el dinero prometido al comedor popular? Absolutamente nada. ¿Cuánto dinero era más o menos? Por contrato, no sé si está bien decirlo, pero por contrato hay una cifra que... Hay una cifra que era un donativo, digamos. Que el que gana, Ideas del Sur, que es el programa, le da a esta entidad o a la entidad que gane. Yo no puedo decir... Pero yo no puedo decir, era algo así como 60 mil pesos, que digamos, tampoco era tanto dinero. Al cambio de actuar son 15 mil dólares. Y tampoco puedo pensar en la burocracia de Ideas del Sur o de Marcelo Tinelli, porque tal vez ellos tienen sus tiempos. Lo que considero que no son los tiempos de los chicos. Los chicos no tienen tiempo. Los chicos necesitan las cosas ya. Bueno, además era una promesa pública, ¿no? Que el ganador tiene que ganar. Y aparte, este señor, este señor, le molise, se signó la boca todo el año diciendo que luchaba por los chicos y con los chicos del comedor y que esto, que lo otro. Y luego no lo fue ni a ver. Y nunca ni siquiera lo fue a ver, ni siquiera la llamaba por telefónica. ¿Y tú qué hiciste aprovechando ese descuido y esa grave falta ética del ganador? Cuando me entero de esto, llamo a la señora, a Teresa Lazo, que es la señora que se encarga de este comedor. Le pregunto cómo estaba el tema. Me dijo, mire Ricardo, a mí nadie me trajo nada, nadie me ayudó, nadie se comunicó conmigo. Entonces yo mandé a mi avión, yo tenía que venir para acá, a Miami, ayer. Mi avión salía de Mar del Plata a Ezeiza y de Ezeiza yo me tomaba mi avión para Miami. Y mandé a mi avión con mi novia, con Claudia Sardone, con mi abogado. Fueron a Córdoba, le llevaron el dinero. Le abrieron una cuenta en el banco, porque esta mujer no tenía una cuenta en el banco. Y lo que estoy escuchando hoy, que están diciendo, bueno, pero la idea es del sur, la plata la tenía, pero esta señora no tenía cuenta en el banco. Abrísela. No es tan complicado. Tal vez la mujer no sabe cómo abrirla. Y toma media hora, como mucho. Bueno, mi abogado fue, le abrimos la cuenta de banco, le depositamos la plata y va... De modo que la promesa incumplida de la mole-moli la cumpliste, la cumplió Ricardo Ford. Y aquí está yo la bomba, porque ahora está toda Argentina... ¿Y la mole-moli cómo ha reaccionado? Realmente muy mal, y en una entrevista con Jorge Rial, que tuvo hoy, en un ataque de nervio de este señor... Se descontroló. Se descontroló y dijo, yo a mí no me interesa ni verle la cara a esos chicos. Que para mí decir eso ya es un suicidio. Sí, la verdad que... Es realmente matarse, porque no puedo decirse de jate de barbaridad. Sobre todo porque él había concursado prometiendo que iba a ayudar a esos chicos. Porque se tiró la boca diciendo que amaba este sueño y estaba luchando por cumplirse. Claro, es un fraude. Es un fraude. Ahora esto salpica también sobre el prestigio y la credibilidad del programa de Marcelo Tinelli. Yo por eso digo, no puedo meterme en lo que es Marcelo Tinelli y en la forma de pago que tiene los sueños, porque tal vez su burocracia les lleva a perder un mes o dos de diciembre hasta marzo. Pero la gente de Marcelo tendría que haberle dicho a la mole, hey, aunque no quieras ver a los chicos de Córdoba, vas a ir porque es una promesa pública. O si no la mole, por sus medios hacer una donación o juntar plata. No, la verdad que me parece muy bien el gesto que has tenido. Y tú lo has hecho en parte para ayudar desde luego a estos chicos, pero también... A mí me puso muy mal el sueño incumplido y el sueño que tenían los chicos. Y la ilusión, la expectativa, claro. Que este personaje vaya a verlos y que alguien les ayude. Sí. Eso me dolió mucho. Y aparte, sí, por supuesto, no te voy a mentir, sí, quiero desenmascarar a este personaje. Claro, lo has hecho también para... Para demostrar que este personaje es un mentiroso y que es un mal ejemplo para la sociedad y que no tendría que estar en la televisión. Sin embargo, es boxeador. ¿Es boxeador retirado o es boxeador activo? Creo que tuve una última pelea, va ahora, hace un año, más o menos. ¿Tú crees que un combate cuerpo a cuerpo... ¿Con quién? La mole contigo. ¿Qué es loco? Yo soy millonario, pero soy boludo. Además que tú andas con guardaespaldas, ¿no? No, se ve muy ridículo por irme a pelear con un boxeador profesional. Bueno, no vas a hacer eso, claro. Yo no lo haría tampoco. No, no, eso no. Ahora, por eso te digo, cuidado con la mole. Mira, un boxeador tiene el arma, sus manos son armas, o sea... Por eso, por eso. El tipo me toca va preso, a punto. Claro. Ahora, no es tan fácil tocarte, o sea, tú, por ejemplo, cuando viajas, tomas un avión de la Argentina a Miami, ¿vienes con custodios, con guardaespaldas? Sí, siempre. ¿Cuánta gente te cuida, más o menos? En Argentina tengo, más o menos, siete guardaespaldas, más tres guardaespaldas de mis hijos. ¡Guau! O sea, que tienes diez guardaespaldas. Sí, y son guardaespaldas que vienen, o me siguen en mis autos con motorizadas. Como bicicletas. Tengo cuatro motos especiales para eso. ¿Y cuando viajas, esos siete se desplazan contigo o...? No, 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 solamente tres. Tres. Bueno, solamente no es poco. No, lo que pasa es que, bueno, en Argentina hay, es más, este, no peligroso, pero, este... Estás más expuesto. Estás más expuesto. Desde luego. Acá en Estados Unidos uno se siente más cómodo, más seguro. No tiene esos problemas, pero bueno. ¿Y viajas en avión privado? No, no, no viajo en los viajes largos. Sí. Viajo en viajes de línea. En vuelo de línea comercial, sí. Pero me imagino que los guardaespaldas van atrás y tú vas en primera. Muchas veces viajo, como no quiero viajar solo, viajo a un guardaespaldas, viene conmigo en primera. Así. Ahí está. Así. Ahí está el lindo que es uno de ellos. Qué suerte. ¿No quieres contratar a uno más? Yo te paso mi resumen. Tenía que saber boxear, ¿qué sabes? Sé escupir. La mole te contrata seguro, entonces. Para el custodio de la mole, perfecto. Bueno, no, es un tema bastante fuerte. Ahora se estalló esto en Buenos Aires. Realmente, no sé qué va a pasar cuando yo vuelva porque me van a... Bueno, pero mira, en esto, que se moleste la mole, pero si él... No, lo que eso no me preocupa, que se moleste la mole se preocupa. Claro. Lo que sí me preocupa es que la gente y el público vea quién es este personaje y realmente le dé importancia a la gente que tiene que tener la importancia. Y para mí esto es un principio de ayuda a este comedor. Voy a seguir haciéndolo. Te felicito. Y con otros comedores de los lugares también. Te felicito. Acá en La Mega no te animas a poner un comedor. Acá todos tenemos hambre. No sé si es un comedor, pero un show te puedo hacer acá. Bueno, 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 sería genial. Un espectáculo te puedo hacer. Genial, genial. Un big show semanal, algo. Genial. Lo esperamos con mucha ilusión. Regresamos con el gran Ricardo Ford después de la pausa. Este programa es presentado por Clínica La Colonia Medical Center. Ví 20 años y aparte tengo mi casa, tengo mis autos acá. Yo soy coleccionista de autos. ¿Cuántos autos tienes solamente en Miami, Ricardo? Acá tengo dos Rolls Royce y un Mercedes Benz. En Argentina tengo otros dos Rolls Royce y varios. El de acá lo cambié hoy, el de acá. ¿Ah, sí? ¿Cambiaste el blanco? No, el otro, el oscuro. El convertible. Me compré uno igual, pero blanco, todo blanco. ¿Hoy? ¿Justamente hoy? Sí, lo tengo acá afuera. Así que estoy feliz. ¿Y el otro? Soy como un nene con los coches. ¿Y el otro lo dejaste? No, es el convertible y lo cambié por el nuevo. Igual tenía un 2009, tampoco era muy viejo. Y, pero, ¿no se puede manejar dos autos a la vez? No, pero el convertible lo manejás en el día. Cuando es un día lindo de sol, manejás un convertible y a la noche, tenés el fanto que más largo. ¡Qué suerte la tuya, hombre! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pero cuesta tanto. Vos con lo que trabajás también tú podrás comprar. No, estás delirando. ¿Por qué no? Yo para comprarme ese auto tendría que vender todas estas letras. Para comenzar. Pero, por favor, no es tanto. Mira, hagamos un show juntos en la mañana. Ah, bueno, bueno. Y nos llenamos de plata. Yo creo que la plata... Bueno, tú tienes eso como el rey, mida lo que toca, lo convierte en el oro. La plata trae la plata. Y uno para... Yo creo mucho en el secreto, yo te lo dije eso. Y yo creo que para obtener plata hay que moverla, hay que gastarla. Sí. Tiene que fluir. Tú me imagino que tienes un presupuesto de gastos abultado. No tengo presupuesto. O sea, ¿tú sabes cuánta plata tienes en el banco? Sé lo que tengo... ¿Aproximadamente? No en el banco, sé lo que tengo, mi fortuna. ¿Tu patrimonio? Claro. Pero no estoy pensando, no voy a gastar, voy a gastar... No soy una persona que ahorra jamás. No me gusta ahorrar. Pero si yo te digo que de repente gastas más de un millón de dólares al mes, me quedo corto. Claramente tu sonrisa demuestra que me he quedado corto. No, no sé si es un millón, pero gasto muchísimo. Gastas muchísimo. Gastas mucho. Pero no soy una persona que invierte tampoco. Yo invierto en lo que es el teatro, por ejemplo, en la Argentina. Invierto en hacer una buena obra de teatro. Porque es tu pasión. En darle de trabajar a mucha gente. Claro, claro. En esta obra estoy dando trabajo a 50 personas que están haciendo fortunas. Son 50 familias que le doy de trabajar. Eso invierto. ¿Y resulta rentable como negocio hacer teatro? No te digo que... No es para ser ser millonario. No mucho. Es para cubrirme y es para darle buen trabajo a la gente. Buenos sueldos que pago a la gente. Y aparte para cumplir mi deseo de cantar o de cantar. Y también a los 20 artistas que tengo en escena. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. En la vida hay que usar la plata para disfrutarla. No para pensar, voy a juntar plata o guardármela para... No, no, no. Hay que disfrutarla porque nunca se sabe lo que te puede pasar en la vida. Claro. Hay que disfrutarla hoy y ahora. Todo lo que tenemos es el hoy y ahora. Me parece una gran filosofía. Muy bien, muy bien. Yo siempre tengo la mentalidad como siempre va a venir más plata. Siempre... O sea, en mi cabeza no existe la posibilidad de que me voy a quedar sin plata. Pero ya... Cuando uno usa el secreto, usa la ley de reacción, yo en mi cabeza no concibo la idea de que me voy a quedar sin plata. Siempre va a venir más. Siempre va a venir más. Pero ya tienes bastante, ¿quieres más? No, 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 más. Por eso la gasto, la gasto, la gasto y más. Sigue viniendo y sigue gastando. Sigue viniendo y sigue gastando. Claro, sale y entra. Y tu patrimonio, digamos, ¿se puede calcular más o menos en cuánto está...? No, no, no lo vas a decir, ¿no? Pero son varios centenares de millones de dólares, ¿no? Sí. En varias... En tres vías tal vez me la puedo gastar. Claro, no te va a alcanzar el tiempo para gastarte toda la plata. Toda la vida tampoco. Tres tal vez. Bueno, sí. Pero lo bueno, Jaime, que no quiero quedar como un tonto, como un este... No estás quedando como un tonto. Estás quedando como... Bueno, yo a mí la plata que tengo, me encanta disfrutarla con mi gente. Me encanta disfrutándola produciendo obras de teatro. Me encanta producir trabajo para los demás. Me encanta hacer feliz a mucha gente que está alrededor. Bueno, de hecho, lo que hace... O sea, no es que la uso para mí y me la guardo y no, y me gasto la plata. Yo soy mucho de ayudar a mucha gente. Lo como has hecho hoy con los chicos de Córdoba. Ahora, ¿no te parece que esta gente aplaude porque creen que tú les vas a dar plata al final? ¿Te parece o no? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aplaudes? Ahí traje un poquito. ¿Depues le doy un poquito? Unos pesitos por ahí. Yo nunca he visto un público tan angurriento como este. ¿Qué cosa creen? ¿Que le va a dar 100 pesos a cada uno o qué? Ahora... Pero lo bueno es la filosofía de vida que yo llevo, que yo tengo. Es que es este... Considero que la plata sirve para ser feliz y sirve para ayudar también a los demás. No solamente dándola o regalándola. No, pero sí, pero... Sino creando fuentes de trabajo, ayudando a otra gente. Por ejemplo, yo en mi sobra de teatro pongo gente que no son famosos, que no son conocidos y que están empezando a actuar. Y como están al lado mío, los hago famosos en un segundo. Entonces, ayuda a esa gente que tiene talento y que no pueden... Eso es incalculable en términos de dinero. Eso es lo que me da placer a mí. Pero si te da placer regalar tu plata o... No, regalar, no. O sea, compartirla, disfrutar... Pero dar felicidad. Eso sí. Ok, yo estoy infeliz. No, dame, yo la última vez que vine acá tenías a tu novia, que estaba muy bonita, que estabas muy feliz. Sí, sigo con ella. Ah, entonces no puedes estar infeliz. Porque cuando te escucho y cuando veo los Rolls Royce y cuando veo tus autos y tal, entonces ya no estoy tan contento. Pero ¿cuánto cuesta un Rolls Royce? ¿Pero tú podrías ayudarme? ¿Cuánto cuesta un Rolls Royce? Medio millón. O sea, no es tanto. Regálamelo entonces. Creo que con la vida que te has trabajado tú te lo podés comprar. Bueno, en fin, tendría que robar un banco. Ricardo, ¿tienes en serio ambiciones políticas? Mira, no sé si tengo ambiciones políticas, pero hoy hice un coaxil, no se llama más coaxil, se llama, no sé, un piso móvil directo a Argentina, a un programa de allá. Tengo coaxil porque le dije a la persona, dije, vamos a hacer un coaxil. Y me dice, no, Ricardo, eso es de la época de blanco y negro, me dice. Pero todos los días estás en la tele en Buenos Aires. Sí, es verdad, 24 horas. Yo fui... Hice un programa y por todo esto que pasó en la Argentina, la forma de hablar, me felicitaron mucho, mucha gente. Y yo dije, bueno, presidente, sí, voy a ser presidente de Argentina. Ah, caramba. No, ahora. No te vas a postular en octubre, no. No, 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 ahora. Porque yo creo que en 10 años, dame 10 años, 10 o 15 años, y voy a ser presidente de este país, de Argentina, seguro. Bueno, bueno, bueno. Por ahora no, por aquí están tranquilos, que sean tranquilos, chicos. Me voy a dedicar a actuar y a producir obras de teatro y demás. Pero en 10 años seguro te la... En 10 o 15 años yo voy a ser presidente de este país, de Argentina, perdón. Eso, pero... Ey, con la placa. Ponele la firma, como dice Marcelo. Ponele la firma. Polino es un personaje. Y ahora en octubre, Cristina Fernández, la viuda de Kirchner, ¿crees que va a ganar la reelección? Yo creo que no. Yo creo que la gente ya... Tú no vas a votar por ella. No, 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 no. Yo creo que ya la gente tuvo una muestra de lo que fue este gobierno, el gobierno de los Kirchner. Sí, primero estuvo el marido, que en paz descanse, luego estuvo ella, ya son 8 años. No voy a criticar las cosas malas que hicieron, sí hicieron muchas cosas buenas, podría haber hecho muchas cosas mejor también. Hay muchos escándalos de corrupción, ¿eh? Yo creo que cuando Cristina asumió, yo dije a mi gente, dije, esta mujer puede ser la mejor presidente de la historia o pasar a ser una más, porque tiene el carácter, tiene la inteligencia para serla. Es muy inteligente, muy inteligente. Yo creo que es más inteligente que su... bueno, que en paz descanse que su marido, ¿no? Que Néstor. Sí, pero bueno, lamentablemente ya fue presidente el señor Néstor, ya fallecido, fue ella también. Yo creo que la gente quiere un cambio, quiere un cambio en total. Yo creo que este año se viene un cambio en la Argentina en muchos sentidos. Porque está Mauricio Macri, está Dualde, está... Hay muchos. ¿Quién te gusta a ti? Una persona que realmente me gusta es Alberto Rodríguez Sá. El gobernador de San Luis. El gobernador de San Luis. Maneja San Luis de una forma impecable. Es una provincia muy bella y limpia y tiene unas cárceles maravillosas y tiene un montón de cosas que debería tener todo el país. Así que considero que es un buen candidato. Después hay que ver, bueno, Mauricio, cómo se manejaría manejando todo un país. Claro, pero bueno, cuando manejo... O tal vez, este, de Narváez. Ah, de Narváez, que también es un empresario muy... Es un empresario muy hábil. Muy exitoso. Muy exitoso. A mí me gusta mucho Mauricio Macri, yo no escondo mi simpatía. Él, cuando fue presidente de Boca, llevó a Boca a ser campeón del mundo. Es verdad. Y Mauricio es un ganador. Y es un empresario excelente. Es un gran tipo. Lamentablemente, en Buenos Aires, cuando fue gobernador de Buenos Aires, que sigue siendo gobernador de Buenos Aires, la capacidad que tiene para hacer cosas... El gobierno se la recorta, lo sabotea... No, 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 claro, claro, le están poniendo... No le dieron ni presupuesto, no le dieron lugar para hacer cosas que podría haber hecho muy importantes. Bueno, cuando seas presidente de la Argentina, ¿quién va a ser tu primera dama? ¿Estás con la novia que trajiste? Espero seguir con Claudia. Con Claudia, bueno, muy bien. Se quedó para Plata. Besos enorme para Claudia. ¿Estás contento con ella? Aparte, ella fue la que fue con el Ami Avión a Córdoba. A Córdoba, lo contaste, sí. Hay unas imágenes hermosísimas. Y yo le dije, digo, Claudia, sos la Evita de Ricardo Ford. Porque rubia, igual, estaba con toda la gente y ayudó muchísimo. Y se emocionó mucho con toda esta gente. Y le digo, vas a hacer este como en la Evita de Ford. Está bien, está bien, está bien. No te veía como Perón, pero bueno... No, como Perón, Perón fue una persona, un hombre súper e inteligentísimo. Seguro, sí, seguro. Extremadamente inteligente ese hombre. Seguro, seguro. Extremadamente. Y mi padre lo admiraba mucho. Dos preguntas antes de ir al corte. Sí. ¿Tú te consideras un hombre más inteligente que el promedio de los argentinos? Te contamos después. No, 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 no seas torero. Ya, entonces, a ver, repregunta. Hacé mi lado preguntas y te contesto después. ¿Eres un hombre simpático, carismático? Y la otra es... ¿Eres un hombre más inteligente que el promedio? Después. Eso es trampa, eso es trampa. Time out y regresamos con Ricardo Ford. Como siempre es un placer cuando viene a Miami recibir a este brillante empresario multimillonario y multi-amado y multi-envidiado. A ver, ¿cuáles fueron las dos preguntas que me hiciste en el corte? ¿Te consideras un tipo simpático? Muy simpático. ¿Te consideras carismático? Muy carismático, totalmente. ¿Crees que la percepción de tus compatriotas es esa misma? A ver, yo creo que a Ricardo Ford es como que o lo odias o lo más. Yo tengo las dos cosas. Soy una persona que a la gente les gusta porque digo lo que siento y lo que pienso y no tengo filtro. Y a veces digo cosas que ellos quisieran que alguien en la televisión diga y que nadie lo dice por miedo o porque tienen negocios o no le daría... O sea, lo aprovecharían de un programa de televisión o dependen de un programa de televisión o dependen de un productor. ¿Tienes que eres un poco la prolongación, la proyección de la fantasía colectiva argentina? Que quisieran ser como tú. Es que como no necesito de nadie, ni de la prensa, ni nadie me da de trabajo porque yo me mantengo solo y creo mis propios producciones. Y no tengo que chupar en las medias como si dice en la Argentina nadie. Digo lo que pienso, entonces a mucha gente eso le gusta. Y la gente que está arriba como que no saben cómo manejarme. Claro, claro. El tema de la inteligencia, ¿te consideras un hombre de una inteligencia superior por encima del promedio? No sé el promedio cómo será. Yo me considero muy inteligente. No sé cómo será el promedio de quién. Yo me considero inteligente, me considero muy creativo. Inteligente para ciertas cosas. Si me puede hacer una cuenta matemática, soy un perro mal, malísimamente mal. Bueno, pero para eso, con el dinero que tienes, contratas a un contador, ¿no? Para eso me compro una calculadora, una computadora, pero inteligente para... Pero te consideras muy inteligente. Muy inteligente en la parte creativa. Creativo. Y aparte también en el juego mediático o en las formas. Esto es como un ajedrez, un amigo... ¿Te gusta jugar ajedrez? Muy, mucho, sí, señor. ¿Eres bueno? Soy muy bueno. Oh, a mí me encanta el ajedrez. Y un amigo mío, un gran periodista, José Luis Ventura. Lo conozco, Ventura. Está trabajando en nuestra obra. Entrañable. Dale saludos. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Él siempre me dijo que esto es un jugador de ajedrez, hay que saber jugarlo. Él es un gran jugador, en general, un gran apostador, ¿no? Porque el ajedrez, cuando vos mueves una pieza, tenés que, cuando yo muevo una pieza, tenés que... Calcular la ramificación. Lo que vos vas a hacer, después lo que yo voy a hacer, después lo que vos vas a hacer, o sea, tenés que estar jugando y pensando cuatro movidas más adelante. Mírame a los ojos. ¿Te consideras más inteligente que yo? Eso no lo puedo responder. Yo sí te considero mucho más inteligente que yo. Bueno, gracias. Mucho más, mucho más. Tú tienes dos Rolls Royce y yo tengo un Onda Fit. Bueno, eso es. Ahí está todo dicho. Tal vez, tal vez porque no quiere gastar. No, no, no. Tal vez porque vos consideres que no sos merecedor de un Rolls Royce. Tal vez. Pero tal vez lo puedes tener. Es un problema de amor propio, porque hay que saber amarse, ¿no? No, yo creo que vos no te permitiste tener un Rolls Royce, porque tal vez decir no me merezco tener un Rolls Royce, o es demasiado para mí. Entonces, al decir es demasiado para mí, siempre vas a estar limitado en un montón de cosas. Es verdad, es verdad. Es verdad. Yo siento que no me merezco un Rolls Royce. Yo siento que soy un boludo. Y en cambio... No, tampoco piensa eso, porque no. No, no, no. Estamos hablando en serio. Cuanto más te limites a pensar de cosas tuyas, más te limitas en la vida. Igual, yo siento que si fuera verdaderamente mi amigo, me podría... Esos Rolls Royce que los votas, que ya tiene mucho... A mi novia le regaló un Mercedes Benz. No le regaló un Rolls Royce, le regaló otro regalo. Mi novia maneja un Mercedes Benz, pero mi novia... Yo estoy dispuesto a hacerte todo lo que te hace tu novia. Lo que es, por un Rolls Royce, yo te hago lo que te hace tu novia. ¿Sos tan bueno? ¿Serías tan bueno? No, no, no. Hay que ver, hay que ver. Perdón a mi novia, perdón. Bueno, y esta es una pregunta tonta, pero el imperio que construyó tu familia, la fortuna que posees, se hizo a base de los chocolates Ford. Correcto. ¿A ti te gusta comer chocolates? A mí me encanta. Por ejemplo, cuando vienes a Miami, ¿qué chocolate te gusta comer? Yo me gusta más el estilo que tenemos nosotros en Argentina, hoy el mi chocolate. El estilo americano, ustedes les ponen... Bueno, en este país se le pone chocolate, se le pone sal. ¿O no sabía? Sí, se le pone sal para balancear el dulce. Ah, caramba, no sabía. Entonces cuando vos compras un chocolate de este país, con las marcas, no quería decir las marcas, pero Hershey's es una empresa enorme, y le ponen sal para balancear el dulce al producto. ¿Y tú qué le pones a tus chocolates? No, no se le pone en el Estado, en la Argentina no se le pone... ¿Es más puro? ¿Es cacao con azúcar? No, no se le pone sal, es más dulce, es más natural el sabor. Igual que es más suizo, es más europeo. Sí, como los belgas, los linds, los linds son buenísimos. Esos son buenos. Y esos sí se pueden conseguir aquí. Sí, de supuesto. Pero casi no como chocolate porque me cuido mucho en... ¿Cómo? Aparte no puedo comer uno, si yo me como, me como una caja. O sea, soy tremendo, no puedo comer un chocolate. Y cuando voy al Wal-Mart, acá, si no se puede nombrar, pero a veces me agarra ataque de dulce y me compro, pero un montón de cosas. Y estoy mirando televisión, no estoy comiendo, 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 así. Sí, como está la economía, cuando veas al Wal-Mart te van a vender la tienda entera. Te van a decir, señor Ford, compre Wal-Mart. Pero soy un tipo que me cuido mucho con la comida, así que no... Pero, ¿y cómo se hace para tener un cuerpo como el tuyo? ¿Te ejercitas? ¿Vas al gimnasio con mucha rigurosidad? Tengo 42 años, entreno de los 16 años. Y ahora tengo, bueno, tengo una operación de columna donde tengo 16 tornillos. En la columna hay dos varillas porque tenía la columna casi rota. Te han enderezado la columna con 16 tornillos. Una colillosa y me enderezaron, así que eso fue hace menos de un año. Entonces estoy todavía en recuperación, igual estoy haciendo una hora de teatro que tengo que estar actuando todos los días arriba del escenario. No para, no para. Yo creo que nadie sabe a veces los dolores que yo siento y todo lo que hago. Y no paro, voy de aquí, de allá, de los programas de televisión. Queda un minuto y no sé si la pregunta es indiscreta, pero me llamó la atención cuando nos saludamos antes de entrar al programa. Y ahora que hablas de dolores, vi que tomaste una pastilla. Sí, para el dolor, de espalda, sí. O sea que eso tiene que... No, estoy tratando para el dolor porque todavía no sé, o sea, tarda un año y medio más o menos en colocarse todo bien y estar todo bien. Así que tengo que tomar pastillas para el dolor. Y aparte estoy haciendo una obra de teatro que tengo que estar todos los días bailando, cantando arriba del escenario. No, eso es estar de pie tanto tiempo. Y aparte me operé hace unas dos semanas la rodilla de los ligamentos cruzados y a los dos días ya estaba haciendo la obra. Bueno, a mí no me duele la espalda, pero al final del programa me invitas una pastilla. El dolor de espalda es lo peor. Sí, no, me imagino, me imagino. Pero seguimos adelante. Te felicito y te quiero y te admiro. Muchas gracias. Y te lo digo desinteresadamente, no porque tengas plata ni nada. Te admiro mucho lo que dijiste de tu novia y después hablamos, a ver cómo. A ver si me convencés. Un abrazo. Te quiero mucho. Ricardo Forte, el único, el irrepetible, gran talento argentino.